Por Dios que ya no me gusta Ni siquiera pienso en ti Desde hace tiempo que yo Ya ni me acuerdo de ti Por Dios que ya no me gusta Tampoco extraño tus besos Al contrario me aburrí de tus caricias De ti, de tus besos tan amargos Por Dios que ya no me gustas Ya no me gustas Ni para un rato Por Dios que ya no me gustas Ya no me asustan tus amenazas Vete Leo por favor Me aburriste con tu amor Por Dios que ya no me gustas Vete Leo por favor Me aburriste con tu amor Por Dios que ya no me gustas Por Dios que ya no me gustas Tampoco extraño tus besos Al contrario me aburrí de tus caricias De ti, de tus besos tan amargos Por Dios que ya no me gustas Ya no me gustas Ni para un rato Por Dios que ya no me gustas Ya no me asustan tus amenazas Vete Leo por favor Vete Leo por favor Me aburriste con tu amor Por Dios que ya no me gustas Vete Leo por favor Me aburriste con tu amor Por Dios que ya no me gustas Por Dios que ya no me gustas Por Dios que ya no me gustas Por Dios que ya no me gustas